Tenemos muchísimos trabajadores que trabajan en el sector minería, no solo en Mendoza, en San Juan, en Santa Cruz, pero hay mucha inserción, digamos, de trabajadores de actividad de transporte en el rubro cuando se explota una minería. Con respecto al Chubut, nosotros somos claros, siempre decimos que si la minería se explota en el mundo, debidamente controlada, como debe ser, con responsabilidad, interpretamos que no hay que tener temor. Pero no nos olvidemos, con responsabilidad, cuidar el medio ambiente, cuidar el agua, no hay que tener temores. Creo que vale, vale el debate, pero el debate es sano, el debate sin agresión, el debate sin puridad, vale, vale el debate. Y de última, quien tiene la decisión de aprobar o no aprobar, aún con el pueblo a favor y con el pueblo en contra, son los legisladores del momento. ¿Le parece bien cómo se está manejando en Chubut? No me gusta la violencia que hay, sinceramente, no me gusta la violencia que hay, digamos, con el tema de la minería. Yo creo que los sectores, digamos, antimineros, como los sectores promineros, deberían tener un encuentro, deberían ponerse de acuerdo. Y sabe lo que interpretamos nosotros, Ariel, que tranquilamente los antimineros ambientalistas deberían ser los responsables, es ofrecerse de ir a controlar si se explota la minería en gasto o en gasto o donde fuere. Ellos deberían ser los mismos. Los ambientalistas tendrían que tener la responsabilidad de decir, nosotros vamos a encontrar, nosotros vamos a denunciar si no se cumple con lo acordado o con lo pactado y si no se cuida el medio ambiente. Eso interpretamos nosotros, simplemente eso interpretamos.